En el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, se llevan a cabo constantemente proyectos para mejorar la infraestructura. Uno en el cual se trabaja hace cinco años es el cambio de la iluminaria, que permite que la infraestructura no se caliente y la luz no afecte a los usuarios. También como parte de este proceso se cambia el cielo raso y las cubiertas. Y en estas obras ya se invierten unos mil millones de colones. El hospital por etapas fue cambiando todo lo que fueron cielos rasos, iluminaria y lo que es la cubierta. Ya el hospital en su totalidad está cambiada la cubierta, ya quitamos todo lo que es el asbesto y el hospital quedó totalmente con todo nuevo. Desde la cubierta, cielo raso y la iluminaria. Entonces esta es la última etapa que era medicina de varones y que ya está concluyendo. Este proyecto se concreta con recursos que asigna la CAC costarricense de Seguro Social. El programa que tiene la institución que se llama el FRI, el Fondo de Recuperación de Infraestructura, con ese fondo hemos cambiado todo esto en el hospital. Además se continúa con otros proyectos en este establecimiento de salud, como por ejemplo el cambio de los gases medicinales, que se espera que a finales de este año ya esté concluido. En este momento se concreta la segunda etapa, que incluye una inversión de 277 millones de colones. Los gases medicinales son aquellos que por sus características específicas son utilizados para consumo humano y aplicaciones medicinales. La intención es que todo el oxígeno llegue por tuberías. En la primera etapa se invirtieron 193 millones de colones en el equipamiento y en la red, en algunas áreas como hospitalización. En este momento se está cambiando, se está terminando de cambiar la cubierta de medicina de varones, que ya se está terminando, y el cielo raso y la iluminaria. También con el cambio de la remodelación de los servicios sanitarios de ginecocetricia y también lo que es el proyecto de la red certificada de gases medicinales, que ya la segunda etapa ya comenzó. Y tenemos la fe de que a noviembre ya tengamos en todas las camas la red certificada de los gases medicinales. En el centro médico esperan seguir realizando inversiones para el mejoramiento de la infraestructura. Gracias.